Hola, me llamo Rosario, trabajo en la Biblioteca General de Ciudad Real y en estos días mis compañeros y yo vamos a intentar daros algunas recomendaciones de lectura para que estos días los paséis lo más entretenidos posible. Yo voy a recomendar una novela que me leí hace un tiempo que se llama Los asquerosos de Santiago Lorenzo y en estos días además me estoy acordando bastante de ella porque trata la historia de Manuel, el protagonista, que por determinadas circunstancias de su vida se ve obligado a confinarse en una aldea abandonada y con el paso del tiempo se va dando cuenta de que cuantas menos cosas tiene, menos cosas necesita. Espero que os guste, si os la leéis y si os la habéis leído también me gustará saber vuestras impresiones. Un saludo a todos y mucho ánimo.